¡Gracias por ver! Estamos acostumbrados a escuchar, a decir, del rol importante que juegan los empresarios en nuestra economía. Ahora bien, ¿qué pasa cuando a los empresarios les va bien, son exitosos, pero además cuando tienen la particularidad que son mujeres exitosas? Vamos a hablar con una empresaria, mujer exitosa, pero no desde el punto de vista de la empresa, sino desde el punto de vista de la persona. Bueno, ¿cómo se hace y cómo se sobrevive y cómo se lleva esta vida que por momentos parece absolutamente agitada y llena de actividades? La primera parte del programa vamos a charlar con Karina Olivera sobre esas cuestiones, las quizás menos conocidas y las menos indagadas en nuestra sociedad. Además, últimamente, bueno, está apareciendo mucho en la tele, ¿no? También le vamos a preguntar un poco sobre esas cuestiones. Y en la segunda parte del programa me dijeron que me quedara tranquilo porque iba a haber una especie de homenaje del canal hacia el factor humano porque estamos cerca del aniversario, así que no sé, no me quisieron decir mucho. Los invito a que se queden y que esperen conmigo la verdad. ¿De qué se trata? Hoy voy al señor, el responsable que armó la presentación esta. Lo tenemos en la dirección, así en la sala de comandos, porque don Luis Zalati Pipo anda armando otra cosa en el canal, porque, bueno, hay mucha actividad en el canal 4. Karina Olivera, bienvenida. Muy buenas noches. Gracias por acompañarte. No, gracias a ti. Las veces que has estado en mi programa han sido en tu rol de jurado de Cantando por Cantar. Esas cuestiones de sumarte a distintos proyectos, ¿no? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Digo, en realidad muy chica, vendía autos para papá y bueno, y ahí surgió que me gustaban tanto los autos. Mi papá siempre tenía un autito o dos que los alquilaba y estudiaba también, hice hasta cuarto de derecho en la facultad, pero me di cuenta que lo mío no era. ¿Diciste acá o en Montevideo? Acá, acá en Salto. Me di cuenta que no era lo mío, lo mío es los negocios, esa adrenalina de estar continuamente inventando cosas nuevas y bueno, fue que decidí empezar de cero, empecé pidiendo cinco autos prendados en un banco. El primer mes ya me volcaron cuatro, me quedé con uno, me dijeron, cerrá Karina, ese negocio no es rentable, te vas a fundir y bueno, y fui a otro banco, hice un proyecto de inversión. Ahora, para vos es algo normal porque lo viviste. ¿Abriste tu primera empresa y en el primer mes te echaron cuatro autos? Sí, no me daban, no podía llorar más, no tenía más lágrimas y además los debía. Entonces digo, también... ¿Y ahí cuántos años más o menos tenía? ¿De qué hablamos? ¿20 y pico? No, no, 20 más o menos, 20. Y siempre mirando, ¿no? Digo, mi padre fue camionero, fue mecánico, mamá siempre ayudándolo y acompañándolo. Entonces digo, tenía esa escuela que para llegar a algo tenés que ponerle. Papá me contaba que dormía cuatro o cinco horas de noche. Entonces digo, yo me levantaba a las seis de la mañana, me pedías un auto a la hora de almorzar y me iba a alquilar el auto, me pedías uno a las once de la noche. Digo, y todo cuesta. Digo, en esta vida nada es gratis. O sea, si querés llegar a algo tenés que esforzarte, no hay otra. En tu caso, ¿a qué querés llegar? No, yo digo, gracias a Dios, ya como que mis expectativas las sobrepasé ya. O sea, en realidad hoy en día, que también estoy más madura por la edad que tengo, ya pienso más bien en las familias, ya los negocios, ya pienso en dedicar más tiempo a mis hijos, porque todo pasa tan rápido. En ese momento tenías adrenalina de decir negocios, negocios, negocios. Hoy ya creo que tienen su futuro, digo, está encaminado. Si ellos aprenden lo que yo les puedo transmitir o lo que los abuelos lo pueden transmitir, pienso que es, digo, de última, vos les tenés que explicar cómo hacerlo. Digo, por ahí, si se les salen de que van a desfarrar todo, o sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Ni que le dejes fortunas. Tenés que enseñarle a valorar, a trabajar, a cuidar. ¿Te preocupa eso? ¿Que alguno no te salga demasiado tan trabajador como vos quisieras y que le guste más disfrutarla y gastarla que generarla? No, no, yo lo único que digo que me gusta es que mis hijos sean felices. Aparte, de hecho, ya son diferentes, ya los veo que son diferentes. El mayor le gusta el campo, el otro le gusta más los viajes, la vida más bohemia. Son muy diferentes y las nenas son muy chiquitas aún, pero son, digo, Francesca nomás. Renate y Francesca deben estar mirando mamá en este momento. Sí, Francesca es clonada, clonada hasta en la forma de ser. Me parece que me veo cuando era chica ese carácter que tiene, que siempre estaba, que no estaba conforme con algo. Digo, yo soy muy de ir de frente con las cosas. Si algo no me gusta, lo digo. ¿Sabes que estuvimos, de vez en cuando averiguamos algunas cosas antes de hacer el programa? No siempre. Y alguna gente que te conoce desde tu época de secundaria, dijo que eras absolutamente tímida, reservada, muy metida para adentro. ¿Qué pasó? Sí, digo, re tímida era. Me costaba intervenir en la clase y creo que el contacto con la gente, vos para vender un auto, para alquilar un auto, para vender una prenda, vos tenés que hablar, tenés que explicar las condiciones que tiene, lo que querés vender. Y creo que después me fue gustando el trato con la gente. Y bueno, y es esa adrenalina de, además, para lo que para muchos es muy difícil, para mí yo lo noto hoy en día que es fácil. Porque claro, ya pasé todo lo malo, vamos a decir, ¿no? O sea, todas las malas me vinieron, me robaban las mejores camionetas, se las llevaban al Paraguay, el seguro no me pagaba. Entonces, todo lo que había de malo para aprender en todos los negocios, digo, si bien es que nunca tenemos lo último, nunca terminamos de saber todo, pero creo que el derecho de piso, digo, ya lo pagué. Entonces, es más fácil, ¿no? Aquella cuestión, te acordás, de que el diablo sabe por diablo, pero los años traen, ¿no? Un aprendizaje. Traen, aprendés, digo, de negocios, de gente también, ¿viste? Ya mirás a alguien y ya sos medio psicólogo, ¿no? Ya sabés con qué intenciones viene, ¿no? O sea, me ha pasado a mí de ir a alguien a alquilarme el auto y digo, no, 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 no me gustó algo, no me gustó. Y al otro día abro el diario y alquiló en otro lado y dio cinco vueltas. O sea, ya tenés como, ¿viste? De tanto conocer el negocio, ya sale uno y sabés si maneja bien o no. ¿Viste? Son cosas que las vas aprendiendo, 18 años en eso, digo. Juan, la vida en general, no solo en la tuya, ¿cuán importante es el dinero? Digo, cuando era chica lo miraba como una meta, ¡ay! Viste, me llevaba a papá a algún lado y yo me iba por los escritorios, yo quería conocer quién era el dueño de esa automotora, si me llevaba, o de esa tienda. Siempre andaba buscando quién era el dueño porque para mí era, ¡guau! ¿no? Era mi ídolo. Hoy, este, como que, ¿viste? Me pasa que ya no me llama tanto la atención, ¿viste? O sea, ya no sé cómo explicarte. ¿Te puede ser, a ver, te puede ser feliz olvidándose del dinero? Ahí voy un poco. Sí, yo creo que sí, porque mis recuerdos son de mi niñez, por ejemplo, que éramos, o sea, humildes, con decirte que yo cumplía un año y en la puerta de casa era una chapa de zinc, o sea, no teníamos puerta. Y digo, a mucha honra, te digo que era re feliz y teníamos un autito que llegábamos a Punta del Este, creo que en 12 horas, pero íbamos todos los veranos a veranear, a visitar a nuestros amigos. Tengo recuerdo de mamá tejiendo, ¿no? Los buzos, ¿viste? O sea, todos esos recuerdos de irnos a visitar a mis abuelos al campo. Una niñez, digo, sumamente feliz. Y mi madre siempre dice, y digo, una frase que es como una realidad, o sea, que uno era más feliz cuando no tenía tanto, ¿no? Pero creo que eso es un poco por la adrenalina que uno vive del estrés, de los negocios, de las sorpresas que te llevas día a día con la gente, ¿no? Que hay gente buena, hay gente mala. Entonces, digo, el hecho a veces de estar en una situación económica, ¿no? Un poquito mejor, te lleva a veces a que esa presión, ¿no? Que no sabes quién se te acerca para bien o quién para mal. O quién está buscando obtener algún beneficio. Y sí, ¿viste? Es difícil, ¿no? ¿Tenés muchas de esas situaciones? ¿De gente que busca a Karina Olivera para ver si tiene algún beneficio? No, he tenido, digo, muchas sucursales, muchos empleados, mucha gente que me la he jugado, de jugármela a regalarles cosas caras y decirle, no, apuesto a que vos no me vas a fallar, digo, y me han fallado. Entonces, viste que pasa el tiempo y a veces, digo, a mí me da rabia, pero con el tiempo yo veo que, digo, la gente que hace esas cosas no llega muy lejos, ¿no? Eso es lo único que a mí me da satisfacción, o sea, porque a mí, gracias a Dios, cada día me va mejor, ¿está? Entonces, yo creo que eso también es como un efecto, ¿no? O sea, querés verme mal, o sea, yo cada vez estoy mejor, ¿no? Pero eso la vida se encarga, ¿no? Vos cosechás lo que sembrás, o sea, no hay otra, ¿no? Bueno, hablando de cosechar y sembrar, ¿normalmente a qué hora levantaste los días normales? Mira, antes, como te digo, me levantaba a las 6 de la mañana, hoy ya a las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora arrancás a trabajar? A las 9. A las 9 arrancás a trabajar. A las 9, sí, y sí, terminó a las 10 de la noche, sí. O sea que metés un promedio de 12, 13 horas, sin problema. ¿Cómo se combina eso con la vida familiar? O sea, aparte tenés hijos ya adolescentes y otros chiquitos. Tengo todas las edades, no tengo tiempo de aburrirme porque mamá venía a buscarme a casa, que la reunión de padre, que los carnés, que la fiestita, y aparte son diferentes edades, uno está en el liceo, otro en la escuela y dos en el jardín. Entonces digo, como madre, que mañana tienen un cumpleaños, digo, es algo importante que te sentís a veces que no podés con todo, ¿no? Pero yo trato de complacer a todos, de darles un tiempo, bueno, hoy me dedico a él, ¿no? O sea, sí, digo, y mi esposo que es un santo también, ¿no? Porque viste que estar al lado de una persona, digo, que realmente, digo, soy muy ocupada, digo, la persona que tenés al lado te tiene que entender, ¿no? Digo, y creo que ese también es el cable a tierra muy importante, ¿no? Porque digo, si una persona solo es exitosa en los negocios, no tiene gracia, ¿entendés? Vos tenés que ser exitoso con tu casa, con tu familia. Si yo no estoy bien en mi familia, no hago un negocio bueno, o sea, no existo, ni, ¿entendés? No tengo humor. O sea, como que la familia es el motor, ¿viste? Sí, ¿no te pariste? Yo te escucho, yo te escucho. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a una tanda, y después de la tanda seguimos conversando. Me interesa saber si alguna vez sentiste que por ser mujer algunas cosas eran un poco más difíciles, o si alguna gente te ponía alguna piedrita más porque desconfiaba, porque, bueno, esa cuestión machista que tenemos en nuestra sociedad. Vamos a la tanda y ya hablamos. Dicen que la familia nos elige. Pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos, y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. No espere a que sea tarde y tener que lamentarse. En Alarmas Cense, tenemos tecnología homologada en Alarmas para Incendios, pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habitaciones correspondientes. Alarmas Cense, Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. Sudamericano masculino U17. Este domingo comienza el evento y es el debut de Uruguay. Del 4 al 10 de agosto. En Universitario. Auspician este evento. En Micratec tenemos un excelente negocio. para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y hace que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Micratec Soluciones todos los días. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas Servicio de Fiestas. En el lugar que usted disponga. Variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet, variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres. Porque lo bueno no tiene por qué ser más caro. Boruchovas Servicio de Fiestas. Informes y Presupuestos por el 099-7304-42. Bueno, una de las cosas que aparecen siempre en nuestra sociedad, Karina, que yo te decía, vamos a hablar. ¿Alguna vez te sentiste discriminada por ser mujer? ¿Aún en el mundo de la empresa? ¿Viste que te tiraban un poco para atrás por ser mujer? ¿O ahora? ¿Al día de hoy? No, o sea, me ha pasado, sí, que no es fácil competir con hombres y todo eso, pero a veces me han dicho que yo me manejo como que fuera un hombre, pero tengo ese don de mandar, de ser independiente, de no esperar que nadie me dé nada. ¿Vos decís que sos mandona? Sí, re mandona. Preguntale a mis empleados, que le mando un beso a todos mis empleados porque me hacen el aguante, no es fácil, y me ayudan, obvio. ¿Cuántas empresas tenés ahora? ¿O a cuántas cosas te dedicas? Son distintas, tenés cosas que no tienen nada que ver una con la otra. No, la verdad, digo, de todo un poco, o sea, alquiler de auto, también vendo autos, también tengo tiendas, rubro niños, dama, hombre, compro, vendo propiedades. En realidad, todo lo que me digas que es para ganar dinero, todo lo que sea negocio, me encanta. Digo, en resumen, si fuera por mí tendría más negocios, pero viste que ya con los años vas perdiendo esa adrenalina porque en realidad vos decís, no me hace falta nada, entonces me voy a quedar tranquila, me voy a dedicar a pasear más, a disfrutar más. Ahora, yo tengo la impresión que vos no podés quedar mucho tranquila. No, o sea, trato, trato, porque mirá, te juro que mil veces tengo negocios en la cabeza, mi esposo dice, ¿qué estás pensando? Pues ya miré algo y ya me imaginé un negocio ahí. Entonces, es como que a veces me hacen ver la realidad y decir, no, pará. En ese momento Marcelo debe decir, otra vez. No, sí, no, entonces, viste que me pasa. Pero así estoy bien, así puedo llevar todo bien. Lo que no me resultaba era tener sucursales lejos porque no las podía controlar, se prestaba para muchas cosas. Entonces, digo, lo que me quedé con Paysandú, con Marcés, y digo, y vendí local que había comprado, viste, en Maldonado, en Montevideo, porque mi idea era abrir. Pero yo creo que ya era demasiado, viste, para una persona, era sobrecargarme demasiado. Entonces, creo que también hay que hacer lo que a uno le gusta, no solo lo que es para ganar y ganar, porque digo, en realidad yo sé la fórmula cuál es para ganar dinero y es trabajar, trabajar y trabajar. Esa es la clave de cualquier éxito. ¿Vos decís que no hay ninguna receta mágica? No, no, no hay receta. Esos que salen libros y el poder de esto y el ajo en el agua caliente. No, 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 porque aparte veo que la gente que quiere progresar es la que trabaja. Aparte, a veces me dicen cómo trabaja, hasta los vecinos se asombran. O sea, yo conozco mucha, mucha gente que trabaja igual o más horas que yo. Por eso yo no noto que yo sea la trabajadora. O sea, creo que hay mucha gente que trabaja que también, además de tener éxito en la vida, hay que tener suerte. Yo me siento que Dios me ha dado mucha, mucha suerte. Entonces, me considero muy agraciada. Con decirte, mi esposo dice que si yo me caigo en un edificio, pasa un camión de colchones y ¡pum!, caigo. O sea, para que te hagas una idea, me noto, ¿viste? Voy a algún lado y digo, ¡ay, no me quiero ganar nada! Saca mi número, ¿viste? O sea, me doy cuenta, ¿viste? Y ya veo un negocio y ya no pienso que me va a ir mal, ¿viste? Desde un principio cuando todos te dicen, te va a ir mal, yo lo tomo como un desafío. Yo, no, yo lo voy a hacer andar, ¿entendés? Entonces, y los hago andar, o sea. A ver, ¿en cuál fue el lío comercial con tu negocio más grande que te metiste? ¿Cuál fue que dijiste, en este, si no me tendría que haber metido, en este rubro, en este, a ver. Y no, 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 no. ¿No? No, porque digo, hago lo que me gusta y a todo lo hago andar, o sea. Algo que digas. Y esta cuestión que ahora estás mucho con el tema de la ropa, ¿cuándo empezó el tema de ti? La ropa, digo, empezó hace cinco o seis años, yo, digo, tenía los varones y eran chicos y como que salía a comprar ropa y no había siempre, viste, que decís, quiero algo lindo. Entonces, ahí fue que empecé y ahora, digo, realmente me siento que estoy mucho más experta en seleccionar las marcas, en saber lo que la gente le gusta, viste, el uruguayo también, digo, tenés la gente que es muy clásica, muy clásica, y traer algo para la gente que le gusta tenerlo diferente, algo más jugado, que a mí me gusta todo lo diferente, a mí me gusta el brillo, el color, el estampado, viste, me gusta todo. Me gustan las carteras, me gustan las pieles, me gusta todo. El tema de la ropa, ¿puede tener que ver con que estés mucho más en contacto con la gente que antes incluso? A mí, realmente, cuando no atiendo al público, me pasa que me reclaman, ¿no? Me dicen, pero si vos empezaste así y nos atendías, digo, y no es que yo no quiera tener contacto con la gente, porque me encanta hablar, el tema es que a veces no me dan los tiempos, sinceramente, digo, yo soy la que tengo que hacer los pagos, yo pago los sueldos, o sea, yo hago absolutamente, todo gira en torno a mi persona, ¿entendés? Es muy fácil en teoría decir delegar, delegar, pero hay cosas que se pueden delegar y otras que no, ¿entendés? No es fácil. Las cosas que no podés delegar, ¿por qué no las podés delegar? ¿Porque no te gusta que las haga otra persona o porque decís, ah, no, esto? No, porque veo que no las van a hacer tan bien como las hago yo, o sea, no es que, me pasa que por la experiencia que tengo me ha llevado a pensar que es así, o sea, si vos tenés tienda, la tenés que atender, si querés que te vaya bien, si querés que te vaya más o menos, bueno, o sea, no la controles mucho, pero digo, a mí me gusta controlar, estar en todo, a ver, ese auto, bueno, vamos a cambiarle las cubiertas, vamos a hacerle el service, digo, estoy pendiente de todo, ¿viste? Son muchos autos, se me escapan cosas, son muchas tiendas, me gustaría tenerlas mejores, dentro de todo hago lo que puedo dentro de mis tiempos, pero bueno, lo bueno, lo que a mí me da satisfacción es que cada vez va más gente a las tiendas, a la renta va cada vez más gente, entonces, por eso hoy entiendo que las empresas tengan un valor llave importante a través de los años, ¿entendés? Porque el que vos abras un negocio y te fluya la gente, eso, digo, hay veces, viste, que te agarran pila de cosas, bueno, hoy esto y me pasó lo otro, cosas negativas, pero digo, miro por las cámaras y veo toda la gente, entonces como que me debo a la gente, ¿entendés? Como que yo no, no, tengo que ser agradecida, ¿entendés? De que toda esa gente vaya a mis negocios, porque digo, en realidad no es a todo el mundo que le pasa a eso, ¿viste? Entonces digo, realmente está bueno. Cuando vos decís, porque ya lo dijiste más o menos la cuestión de que tenés que ser agradecida, ¿cuáles te parece que son formas interesantes de ser agradecido de alguna manera? Ser agradecido, digo, yo recuerdo mucho gente, digo, que cuando yo no tenía nada, me abrió las puertas o me prestó dinero, digo, si bien pagando el interés y todo, pero digo, si hoy yo tengo que optar entre una persona u otra, yo no me olvido de la gente que me ayudó, o sea, creo que está bueno ser agradecido, ¿viste? Porque hay gente que, bueno, el día que tiene se olvida, ¿no? O sea, a mí me gusta ser agradecido realmente y se lo he dicho más de una vez a las personas que me han ayudado, ¿no? ¿Y al revés? ¿Y con los que no hay que ser agradecido y que hay que marcarlos en la lista? Sí, bueno, sí, pero digo, eso no, porque Dios se encarga de eso, eso, quédate tranquilo que... ¿Sos muy creyente? Soy muy creyente, sí, la verdad que sí, digo, fui a colegio católico, siempre, digo, mi madre y mi padre me inculcaron, digo, y está, realmente me siento bien así. ¿Y practicas la religión? Sí. ¿Sos de ir a misa? Sí, no muy seguido, pero dice que la hora del cantando era la hora que iba a misa. Así que ahora la culpa es del cantando. No, no. Un pecado más para el cantando. No, 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 todo bien. Y a tus, a tu descendencia, a tus chiquitos, ¿los llevas también por el camino de tener fe y de creer? Sí, de tener fe, digo, cuando esos, viste, decidan, van a hacer lo que ellos quieran, pero digo, yo los llevo, como uno como padre, bueno, trata de inculcarles. Los hijos son al reflejo de los padres, quieras o no, ¿no? Es difícil que, pero ellos están pendientes de todo lo que haces, lo que decís, todo para copiar, ¿no? Con decirte que Renata hasta se quiere poner un piercing. Qué lindo. No, no. Qué contento de estar el papá. Me pasa diciendo, ¿cuándo te vas a sacar ese piercing? Ya la edad que tenés, digo, no, con lo que me dolió me lo dejo. ¿Qué papel juega entre medio de esto, no? Hablamos del dinero y hay un elemento que siempre está presente, ¿no? ¿Qué papel juega el amor en tu vida? No, y es importante. O sea, es la persona que tenés al lado, digo, llegar a tu casa y tener a alguien que te espera, que te quiere, que te cuida, que, digo, es muy importante. O sea, de hecho... De hecho, te lo tenés. Estoy felizmente casada. De hecho, lo tenés. No, no, realmente, sí. Digo, aparte, Marcelo, viste, nosotros tenemos una historia, digo, muy linda, porque desde los 15 años fuimos novio. Después yo, es verdad que me casé, me divorcié. Digo, pero volví con él. ¿Te había quedado ese amor de la adolescencia? O sea, era la tercera vez que volvíamos, ¿no? Siempre nos quedó como... Ah, eso de que la tercera es la vencida. Sí, yo creo que sí. Aparte, hoy miro y digo, ¿por qué no estuve desde esa edad? O sea, pero bueno, la vida es así, uno nunca sabe. Capaz que ni funcionaba. Por eso, yo le digo, capaz que teníamos hijos ya de, no sé, 20 y pico de años. Y está, y todo se dio así, y creo que todos nos merecemos ser felices. Y a veces que a mí me daba un poco de cosa, viste, decir, ay, divorcié, y bueno, y después, viste, te adaptás. Porque lo más lindo es ser feliz, ¿entendés? No importa si te divorcias una o dos veces, uno tiene que buscar la felicidad, la estabilidad, de que los niños estén felices, que sus padres los quieran, ¿verdad? Que eso es muy importante. O sea, una ausencia de un padre, no hay psicólogo que lo pueda curar, ¿entendés? Entonces, digo, lo fundamental es que los padres de mis hijos se hacen cargo de ellos. Y digo, y tal, he formado la familia que he soñado, ¿viste? Entonces, digo, más allá de, es como que tenés que ir, ¿no?, medio paralelo, ¿no? ¿Qué cosas te hacen enojar, que te sacan, que vos decís, ay, esto sí, con esto no puedo? Porque sos una mujer de personalidad fuerte. No me digas que sos todo el día un océano pacífico. No, no, me sacan muchas cosas, o sea, me sacan muchas cosas. Que me vengan a cobrar algo dos veces, por ejemplo, me saca. Me saca, me quieren agarrar distraída, pero es difícil, es difícil marearme. Yo qué sé, no, muchas cosas, digo. Por ahí me pasa que tengo mucha gente buena al lado, y también he tenido mucha gente mala. Entonces, eso te ayuda a valorar más la gente buena, ¿está?, que cada vez quedan menos, ¿está? Es verdad. Entonces, realmente, bueno, son cosas que vas aprendiendo, ¿no? O sea, tenés que pasar las malas para aprender, ¿no? ¿Cómo ves a la sociedad actual? ¿Qué visión tenés? ¿Cómo está, por ejemplo, desde tu punto de vista de empresaria, de madre, de mujer, cómo ves las cuestiones? Y está complicado, ¿no? O sea, digo, hay muchos cambios, ¿viste? Creo que no son para mejor. Creo que antes vivíamos más tranquilos, ¿no? En todos los sentidos. Pero bueno, tampoco yo voy a cambiar la realidad. Pero, no sé, está complicado. ¿Se preocupa el tema de la inseguridad? No, la inseguridad, la verdad, no, no. O sea, porque es lo normal. Sabemos que en Salto roban tantas motos por día. Digo, eso, tenemos que adaptarnos a convivir con eso, porque dice que no se puede combatir. O sea, las cárceles están llenas de gente. Y bueno, no sé, no sé. Creo que eso es más para políticos, ¿no? No sé, no sé. Los ciudadanos tenemos nuestra visión del asunto. Y así como dijimos, las cosas que te enojan, ¿las que te dan más satisfacciones? Satisfacción. Y me dan cuando los negocios me salen bien. Sí, eso me imagino. ¿No? Los ojitos brillan. Claro, digo, aparte como mujer está bueno. Porque te digo, el dinero da poder, ¿está? Vos podés usarlo para bien o para mal, ¿está? Entonces, a mí me da eso de que es lamentable, ¿está? Pero, por ejemplo, voy a Montevideo y te abren puertas, ¿está? Cuando, si no tenés dinero, sinceramente, te la cierran a la puerta. Porque me ha pasado, digo, y hoy, digo, te da poderes y te da un poco de satisfacción, pero también un poco de rabia, ¿no? Porque, ¿por qué el mundo está así? ¿Entendés? O sea... ¿Alguna vez sentiste esa cuestión de que, en general, a los del interior en Montevideo nos miran? Y te menosprecian, ¿no? O sea, piensan que en el interior somos todos bobos. O sea, no existe nadie con neuronas, ¿no? Pero, o sea, yo siempre digo, marco mi terreno. O sea, si digo un negocio sí o digo no, y no me haces cambiar de parecer, ¿viste? Después que los espero, los espero, pero una vez que digo no, es no, ¿viste? Y, o sea, yo qué sé, también tengo gente, ¿viste? Que me ha ayudado mucho. O sea, tengo buenos profesionales también que tenés que estar bien asesorado, ¿está? Ya sea por un contador, un abogado, un escribano. Que también es muy importante eso, ¿no? Que tengas buenos asesores, ¿no? Sí, supongo, supongo. A mí me gusta, o sea, estar siempre informada de hacer negocios y estar también... Bueno, ¿y cómo te va toda esta cuestión ahora de la televisión? Porque aparecés seguido en la tele, aparecés vendiendo y también aparecés en otras cuestiones, como cantando... La verdad, sí, la verdad, digo que sin querer, digo, me parece que me gusta, o sea... Parece que te gusta. Parece que me gusta. O sea, recibo cosas muy lindas del otro lado, ¿viste? Yo qué sé, me para una señora y me dice, ¿te puedo dar un beso? Y me encanta la personalidad que tenés, y digo, y están siempre tirando buena onda, y me encanta lo que hacés, y me gusta lo que te ponés, y digo, y eso, ¿viste? Te da una adrenalina, ¿no? Y también una presión, ¿no? Porque vos ves que también hay mucha gente que te está mirando, entonces también tenés que hacer las cosas muy bien, ¿no? El doble de bien las tenés que hacer, te diría, ¿no? ¿Te sentís por momentos envidiada? Digo, envidia existe en todos los ámbitos, porque a mí me pasa que alguien viene y te cuenta, mira, me compré una moto, no sé, y el vecino enfrente se compró la misma, o digo, la envidia existe y no la vamos a combatir nunca, ¿no? O sea, yo capto cuando alguien me dice algo bien y cuando alguien te lo dice por envidia, o sea, eso lo capto enseguida. Pero digo, no me quedo con esas ondas negativas, ¿viste? O sea, yo siempre me quedo, por ejemplo, que un empresario que salió de la nada hable bien de mí, por ejemplo. Dije, ah, ¿viste? O sea, lo que eran mis referentes capaz de que quería ser como esos y hoy están, digo, asombrados. Ay, mirá, Karin. Digo, y eso a mí, digo, me llena de orgullo, porque digo, el ser mujer y a su vez, digo, que personas que llegaron, ¿no? O sea, si estén impactados así, está bueno, está bueno. No me quedo con las cosas negativas, no. O sea, trato, viste, que fluyan, que pasen de largo por mí, porque, o sea, cosas negativas y nocivas hay de toda la gente. Entonces, digo, creo que tengo más cosas favorables que me llenan de orgullo y de halagos que me quedo con eso, ¿no? ¿Cuál es tu principal virtud como persona? Como persona y ser sincera, digo, ser bien, o sea, ser bien. No sé. ¿No le tirás mala onda a nadie? No, mala onda no. Es más, si me vienen a pedir consejos, me encanta ser útil y ayudar. Y a veces me dicen, ¿te parece que tal negocio? Pero, digo, y bueno, es un riesgo, pero hay que, digo, siempre te digo los pros, ¿no? Y lo contra, digo, yo qué sé, no sé. ¿Y tu peor defecto? ¿Mi peor defecto? Y yo creo que trabajar tanto, ¿no? Porque a mí si me dejas trabajar, feliz de la vida, te trabajo las horas que sea. Si no te ponen el freno, seguís. Sí, sí, sigo, sigo y no me doy cuenta, porque hago lo que me gusta, hago lo que amo. Entendés que es trabajar, digo. Marina, me dijiste que al final teníamos que mandar saludos. Y estamos más o menos ya terminando. ¿A quién le vamos a mandar saludos? No, voy a mandarle saludos a mi amiga Natalia, que hoy está cumpliendo 40 años. Así que, bueno, vamos a divertirnos esta noche. Ahora vamos todos de acá al canal. Vamos todos para la gente. Vamos todos, aparte van mis padres, mi hermano, van todos mis hijos, nos vamos a divertir mucho. Y bueno, y también agradecida a todos mis clientes, ya sea de la renta, de las tiendas, toda esa gente que nos ve en el cantando, que tira buena onda, que me dice cosas de frente que me dejan así impactadas. Y bueno, un beso a todos, que pasen bien, que los niños pasen bien en su día, el domingo también. Y bueno, eso, Ernesto. Bueno, mostramos un poquito de lo que normalmente no se ve detrás de tanto negocio. Capaz algún día hablamos de otras cosas. Ah, bueno, vale. Gracias por venir. Bueno, gracias a ti. Bueno, y después de la pausa, yo no sé exactamente qué es lo que va a venir, pero les pido que me acompañen y vamos a ver con qué se aparece esta gente. No, 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 no. No, 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 no. Dicen que la familia nos elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido. Y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas, están ahí, de la forma que sea, para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande, lo vas a entender mejor. No espere a que sea tarde y tener que lamentarse. En Alarmas CENSE, tenemos tecnología homologada en Alarmas para Incendios, pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habitaciones correspondientes. Alarmas CENSE, Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera, probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 861. Teléfono 23704. Supermérico. En Microtech, tenemos un excelente negocio para proponerte. Comenzá a realizar fotocopias en tu empresa. Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades y los planes que te sirven. Comunicate con nosotros y hace que tu empresa comience a generar más ingresos. Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay. Microtech Soluciones todos los días. Si está pensando en una fiesta de casamiento, 15 años, un aniversario o una reunión empresarial, piense en una empresa seria y responsable. Boruchovas Servicio de Fiestas. En el lugar que usted disponga. Variados menúes, finos lunch, asados con cuero, show de carnes, mesas de ensaladas y mesas buffet. Variedad de platos fríos y calientes y exquisitos postres. Porque lo bueno, no tiene por qué ser más caro. Boruchovas, Servicio de Fiestas. Informes y presupuestos por el 099-7304-42. Buenas noches. Buenas noches. Estaba sentado el gordoñeto. Pero, nos tiene hartos. Realmente es algo molesto, insulso, político. ¿Por qué solamente que si los blancos, que los colorados? Entonces decidimos hacer algo por el bien de todos ustedes. Raptados. Es un tipo pesado, muy pesado. Y el canal dijo, busquemos otro peso pesado. ¿Y a quién eligieron? Riquitín. Es lo que había. Había un par de pesos, por ejemplo, estaba Salati, pero está deshecho. Salati no podría. Nueve kilos, húmedo. Por eso una novia lo está por dejar a Salati, ¿sabían? A raíz de esto, le quería comentar a todos ustedes que están del otro lado. Esto se llamaba el factor humano. De ahora en más, se va a llamar la fiesta del EMA. Van a haber strippers, va a haber cosas hermosas, van a haber invitadas, generalmente sin ropa y muchas cosas al respecto. Pasan cosas acá en el estudio. Esto ahora es mío. Si querían seguir viendo a nietos, no sé, miren alguna repetición vieja, no hay más nietos. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué pasó? No. No, no. No, no. Están equivocados. Bueno, nos informan porque habíamos pedido rescate por el amigo nieto y la familia del amigo nieto nos pidió que lo asesinaran. Pero, ¿quién es, Cacalo? Caramba. Bueno, estos son los momentos nerviosos de la televisión en vivo cuando uno no sabe para dónde... ¿Qué le... ¿Qué pasó? ¿Terminó la fiesta? ¿Ya está? No estaba... Cacalo. No tenías que agarrarlo. ¿Ya está? ¿Te vendés por cualquier guita, Cacalo, no? Este... Yo justo estaba diciendo lo que es periodismo que era. ¿Se sacó la gana de conducir el factor humano? ¿Se sacó la gana? Me saqué la gana. Bueno, retírese. Vaya del otro lado. Me echó... Ni me había puesto esto porque no había faja para mi tamaño. Porque aparte es un momento que la gente ve hablando de gordo, ¿no? Usted está gordo. Yo estoy divino. Miráme acá. Siéntese ahí. Divino. Siéntese ahí. O sea que ustedes aprovecharon que yo simplemente fui a organizar las tareas normales de los cortes. Si estabas orinando. Y ustedes decidieron dar una especie de golpe de estado. Era un golpe de estado, sí. Pero el amigo Juan Carlos se ve que no almorzó y no pudo retenerlo. Él intentó amordesarme. ¿A qué? Amordesarme. Porque amordesarme no. ¿Hay alcohol en la carita? Él intentó amordesarme. Amordesarme. Porque amordesarme no le salió. No, está muy bien. Bueno, una pena que Juan Carlos no lo trae público. Había cantidad de personas que dirían en este momento al fin, algo divertido, le sacamos al factor, esas cosas, pero bueno. Me gusta la pulsera de Peñarol. Ahora, ¿por qué esta necesidad suya anduvo atrás para que yo no invitar al factor humano? Es cierto. Lo invité al factor humano. Es cierto. Ahora, me descuido, ocupa el lugar. ¿Por qué? Le contamos. El asunto de esto es, amigo, nieto, que en un par de minutos, un par de horas, vamos a estar con nuestro programa al aire. ¿En dónde? Acá. Acá no, allá. En este canal. Ah, sí. 22 horas. ¿Usted convenció a las autoridades de este serio medio de comunicación de hacer un programa acá? ¿En serio? ¿En serio? Ah, ¿serio? ¿En serio? Mejoro, porque puede estar Pablo en serio, ¿no? Sí, me costó muchísimo, nieto. Fue una cosa complicada. Le tuve que hacer unos horas en Gundí, le dije, José Pablo, ten que creer en mí. Ten que tener fe. Y creyó. No. Creyó, les juro. ¿En serio? No vio una escenografía increíble, me armaron. Pero yo, a mí, a mí me dijeron los muchachos que eso que estaban armando ahí se va a llamar Los Viernes del Mancha. Uf. ¿Puede ser? Sí, no sé si podrá ser Juan Carlos Novie, si se llama Los Viernes del Mancha. Pero está preciosa para mi gusto. A mí me encantó sobre todo las ventanitas amarillas, pero no quiero no quiero develar todavía el cien. No, 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 no vamos a decir nada. Subí un par de fotos hoy a las redes sociales. Pero entonces es hoy. Es ahora, a las diez de la noche. ¿A las veintidós horas? A las veintidós. ¿Con aquel personaje? Con Cacalo, ¿no? Venga, con Carlos. Aparezca así por acá. Qué lindo el chaleco. Saluda nomás. Lo hizo Alba, ¿no? Pero saluda nomás. Saluda. Mira allá. A la cámara. Saluda. Un amigo de épocas inmemoriales. Un amigo de muchos, de muchos tiempos, de muchos años. ¿Usted también va a estar en eso? Viste cómo es. Ay, caramba. Ay, mirá cómo está. Mirá. Mirá. Si no queremos estar... ¿Usted sabe que yo, en los últimos años, yo lo había visto que usted mejoraba, estaba más serio. Uy, caramba. Y en hora de trabajo. En el rato durmiendo. No, no, vamos a... Vamos a ver si nos metemos un poco de humor. Bueno. Un poco de humor. Déjeme seguir conversando. Con el que tiene micrófono, porque usted está sin vincha. Ahora va a tener que aprender que sin micrófono, complicado. Además de este dúo que veo acá, ¿qué vamos a tener? Viene una chica, Mariano de González, que con Juan Carlos decidimos incorporar una fémina para darle el punto de vista femenino, porque vamos a tocar temas, vamos a traer invitados, y queremos tener nuestro punto de vista, que va a ser bastante machista, como debió de ser siempre, y el punto de vista de la mujer. Yo una vez lo escuché decir a usted que realmente el problema de la humanidad se había entrado a complicar el día que le dieron el voto a la mujer. Y sigo en lo mismo. El día que le dijeron a la mujer podés salir de la cocina. ¿Para qué? La mía no cocina. Juan Carlos sabe. Una torta frita en la vida me hizo. ¿Hago yo? Horribles quedan, pero ¿hago yo? Bueno, y... A ver. Lo dejo sin preguntas. Me gusta cuando quede sin preguntas. Porque usted sabe que yo soy amable. En líneas generales soy amable. Y se me vienen a la mente tantas razones por las cuales yo no los dejaría hacer televisión. Es que yo también tengo cantidad de razones por las que no deberíamos. Entonces me estoy preguntando ¿qué van a hacer? Bueno, esta noche no hay... Aparte le digo, conociendo la experiencia de ustedes, temo por las instalaciones físicas de este lugar. Yo también. Temo por las sillas. Eso es para empezar. Las sillas. Yo creo que el peor de los problemas de la dirección del canal era dónde sentaban a Liposaurio Bostezón y a su hermano menor. Era bravo. Pero bueno, al final conseguimos dos taburetes, unos cajones de caputo viejos. Le diré que hasta hace rato estaban tacas. Los estaban reforzando. Reforzando con unos caños grandes así de aluminio. ¿Y qué vamos a hacer Manuel en ese... Aparte usted me dijo que esto dura cuánto? Dos horas. Reloj. Hasta las cero horas. Hasta las cero horas. No, no. Qué feo. Callate, no comes más. Y dígame una cosa. Y en esas dos horas, ¿qué vamos a... Mire, amigo Nieto, va a haber de todo. Usted sabe que a medida que me va contando cosas me va dejando más preocupado. No, no se preocupe, quédese tranquilo. Mire que me sube la presión. Va a haber de todo. Va a haber invitados. Hoy, por ejemplo, no vamos a tener invitados porque queremos presentarnos. Arrancamos bien. Arrancamos bien. Un programa con invitados y hoy no. Hoy sin invitados. Bien, bien. Si quiere, yo vengo un ratito. Venga un ratito. Si quiere beber algo, va a haber amigos que están armando bebidas alcohólicas. Ah, sí. Ah, va a haber, va a haber. Un buen ejemplo para la niñez, la juventud. Está ahora, 10 de la noche. Atención. Empezó el horario de protección. Ah, una cosa insoportable. Me lo agarré hoy el teléfono, cada vez que me cae el mensaje, me suena 76 veces. Bueno, lo podemos retratar contra una patria. Este, no. El programa con invitados queremos hacer una forma diferente, una forma diferente de hacer televisión. No sé si diferente. Qué lindo el edificio. Me encanta, trágalo. Una forma diferente con preguntas que no se les hace a los invitados normalmente. Y esta es la escenografía de La Noche del Mancha. Un programa hecho con amor. Amor. Qué chico, qué edificio. Soy Godzilla. Soy Godzilla, te iba a decir, ¿no? Una ciudad aterrorizada. Usted sabe que hoy en el Facebook me dijeron que soy parecido a un vikingo. Ahora, jodido vikingo, gordo estaba, ¿no? ¿Qué le daban de comer? Poroto. Tenemos invitados. Esta noche no. Tenemos alcohol. La noche, el fin de semana que viene ya vienen, gracias Pipo, mi director de cámara me dijeron siempre tenés que estar bien con el director de cámara. Es verdad. Es verdad. El fin de semana, el viernes que viene ya venimos con promotoras, con regalos en vivo, con invitados por la noche de la nostalgia. Adelanto que puede uno de los invitados, Gershon y Richard, y el otro podría llegar a ser Néstor Racedo. Vamos a ver las iniciales, dijo uno. J.R. Y Néstor R. Sí. ¿Cómo es tú? No, pero no crea. Tampoco vivimos en Punta del Este, en Buenos Aires. Me imagino que si los llamás vienen. Ah, no sé. No sé. Eso ya depende. No sé quién va a ser su equipo de producción. Por ejemplo. Cacalo. Ja, 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 ja. Ah. Si no vienen, los insultan. Y al aire se pueden decir muchas cosas que molestan a la gente. Sí, al aire ya me, yo tengo un mail que incluso Pablo me dijo, esto sirve como prueba en un posible conflicto en el cual me pide que no puedo ser demasiado grosero. Yo me aferro, mi equipo de abogados se aferra a la palabra demasiado. ¿Tenemos malas palabras permitidas de esta hora? No. Permitidas sí. Pero la idea no es que se repita lo que habíamos hecho en radio. La verdad es esa. Mucha gente me dijo, oh, Noche Peligrosa en la tele. Lo pasamos. Fue una etapa, fue una época y ya pasó. Fue una etapa linda, espectacular y hermosa. Pero no es Noche Peligrosa. Le digo porque mucha gente puede estar pensando en este momento, bueno, hoy enoche arde Troya, sí, no sé por qué hay una cuerda para saltar ahí. Pero, y bueno, pero no, hasta eso no vamos a llegar. Va a ser un programa divertido, ameno, rápido, inteligente, interesante. Dijérale lo que es, sorteos. Va a haber sorteos, una cosa infaltable. Si usted no le regala nada a la gente, usted es un ordinario. ¿Usted le regala algo a la gente? Hace seis años y no. Ahora se da cuenta por qué la gente cada vez lo saluda. Cada vez lo saluda menos en la calle la gente por eso. Porque usted no regala. Regale algo, no sé. Una foto suya en Zunga. Algunas veces se ha regalado, pero muy poca, la verdad, muy poca. Debería ser lo más. No es el estilo, ¿no? No, no se entiende, pero por ejemplo, podría regalar, no sé, el Código Penal. El Código Penal. Es un regalo interesante para la gente. Sería bueno. Hay muchos políticos que deberían leerlo. Por lo menos. Usted igual ha visto que el factor humano cada vez menos entrevista política. Sí, yo he visto, he visto, he visto. Hoy muy buena, vi parte de la entrevista mientras estaba acicalándome con Karina Oliver. A usted le dijeron que el próximo paso de la televisión va a ser percibir estas sensaciones para nuevos sentidos. Sí. Está enterado que junto con el Full HD ya viene... Tengo un poquito de miedo de la televisión 3D y que alguien nos vea en 3D hoy. Con los lentecitos. Imagínese si me paro y piensan del otro lado. El gordo cae arriba mío. Unos muertos horribles por ataques cardíacos. ¡Ah! ¡Ah! El 3D. De susto. Horrible. Imagínese los niños cuchiendo de favoritos. ¿Sabes qué? Eso se me ocurre igual como una cosa interesante para... Nunca falta algún enano de estos que no quiere cenar. Es cierto. Está muy bien. Está muy bien. Mirá que el viernes a las 10 empiezo a leer mi cacalo. Nos muestra así nosotros en 3D. ¿No vas a comer la comida? No, comen todo. Conozco niños que han comido. Eliminamos el hambre en África si pasa eso. También he recogido opiniones en la ciudad. No voy a publicar los datos que me dio la encuesta sobre lo que la gente espera de lo que ustedes van a hacer porque estaríamos... ¿Seguís con eso en la encuesta todavía? Sí. Anda bien. ¿Y usted tiene uno de los que trabaja en esas cien pocas ahí? Sí. Sí, sí, sí. Por eso mismo, dice usted. Sí, no, por eso mismo. Tiene necesidad de seguir dándole... Lo que pasa es que uno estudió eso. Está bien, veo, usted estudió. Yo no. ¿Qué dicen esas encuestas? No, no son encuestas, fueron comentarios, ¿no? Me porfiaban que ustedes iban a hacer una cosa... Está bacana. Sí. Lejos de nuestra idiosincrasia está realizar esos actos chavacanos con los que ustedes sueñan. ¿Qué lo parió? Qué político que estoy, ¿eh? Sí, muy, muy de la ruga, ¿no? Muy, muy, muy. Me gustaba, lo imitábamos bastante en la radio. Espero que cuando tenga que salir, no pierda la puerta ahí, no, no. No vaya a andar deambulando. Mire que lo voy a estar mirando. No, no, me alegra mucho que me muere. Porque esto que ustedes hicieron hoy acá, yo lo voy a tomar de muy buen humor si les va bien. Ahora, si les va mal, esta exhibición a la que me hicieron pasar, no, eso le va a costar. Eso no amenaza, eso no. Va a costar muchos almuerzos y mucha cena. Cocina quién. ¿Cuánto en casa? Dijo uno, ¿en casa de quién? Bueno, yo le doy mi palabra que si anda bien, el próximo fin de semana usted come en mi casa. ¿No? Yona también. Anótelo. ¿Y Emma que está en los controles? Emma Hardeman también. ¿Y Pipo que está armando la escenografía? Pipo Salati no. Ah, bueno. No, sí, sí. Mire que le va a hacer el director de cámara. Sí, pero yo tengo mucho objeto en casa y tengo miedo que Pipo se dedique a una fiesta, una feria en el frente de la casa y cuando yo me dé cuenta Pipo yo, estoy vendiendo el televisor. Es una cosa muy loca Salati, ¿no? Bueno, ahí tiene mi teleaudiencia. Tú teleaudiencia. Si usted ya hizo de cuenta que es la suya, invítelos para dentro de un rato sumarse a esta experiencia que será. Bueno, a todos ustedes que están ahí, muchísimas gracias por querer quedarse un ratito más viendo esto que hicimos. a las 22 horas arranca la noche de 4. Hoy, sin invitados, como dijo el amigo Nieto, pero después va a ser un programa diferente. Apuntamos a que ustedes se diviertan. Nosotros de este lado seguro nos vamos a divertir. Un beso grande para todos. En realidad, a mí me dijeron, cuando las autoridades del canal me dijeron, bueno, alguien les tiene que dar la bienvenida, en el bolillero salí yo. Y entonces, bueno. Pero no estás diciéndolo con alegría. Y no, se nota, ¿no? Sí. Y bueno, esta es mi cara más optimista frente al proyecto. Eras vos o Nelson Cuña, pero como se maquilló todo Nelson hoy y estaba de mañana todo con la cosa y dijimos, no, Nelson, dejá nomás porque... Mucha suerte. Gracias. Bienvenidos ahora sí formalmente a Canal 4 y esperemos que sea un buen tiempo que nos acompañen y esperemos que la gente se quede un ratito más en el Diva 4. Esos ruidos que se escuchan es porque están armando la escenografía donde ustedes van a estar. Vale. Así que muchas gracias a la gente como siempre. El viernes que viene hacemos el factor humano. Chau, que pasen bien. Chau, Dicen que la familia no se elige, pero siempre te toca la mejor que podrías haber tenido y aunque no siempre estén todos juntos y cada uno haga su vida a su manera, cuando más los necesitas están ahí de la forma que sea para acompañarte sin preguntar por qué. Por eso es tan importante la familia. Pero cuando seas más grande lo vas a entender mejor. No espere a que sea tarde y tener que lamentarse en Alarmas Censel. Tenemos tecnología homologada en Alarmas para Incendios, pero además contamos con un staff de profesionales que lo asesorarán en obtener los permisos y habitaciones correspondientes. Alarmas Censel. Rincón 49. Todo el poder de la naturaleza al servicio de su salud. Milton Viera. Probada trayectoria y resultados notables en medicina natural y etoecología. Venta de plantas medicinales y un amplio conocimiento de cómo utilizarlas. Milton Viera y punto. 19 de abril 1861. Teléfono 23704. Noticias de la Igreja. Noticias de la Igreja. Noticias de la Igreja. Subamericano masculino U17 Este domingo comienza el evento Y es el debut de Uruguay Del 4 al 10 de agosto En Universitario Auspician este evento En Microtech tenemos un excelente negocio para proponerte Comienza a realizar fotocopias en tu empresa Tenemos el modelo que se adapta a tus necesidades Y los planes que te sirven Comunicate con nosotros y hace que tu empresa Comience a generar más ingresos Estamos como siempre en Blandengues y Uruguay Microtech Soluciones todos los días Si está pensando en una fiesta de casamiento 15 años Un aniversario O una reunión empresarial Piense en una empresa seria y responsable Boruchovas Servicio de Fiestas En el lugar que usted disponga Variados menúes Finos lunch Asados con cuero Jove de carnes Mesas de ensaladas y mesas buffet Variedad de platos fríos y calientes Y exquisitos postres Porque lo bueno No tiene por qué ser más caro Boruchovas Servicio de Fiestas Informes y presupuestos Por el 099-7304-42 Cosmos Amor Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.